Es como una maldición, este tiempo sin tu amor, como te extraño Y como sacral herida, y se me alarma la vida, ya no lo aguanto Como agua de cristal, así es el amor que yo llevo por dentro Y me consumo, cuando te siento, las mañanas junto a ti, son como el cielo inmenso Este amor es como un mal, algo que se me escapa, nunca de mi pecho Para mantenerme mejor, necesito ese motivo que en ti, tu encuentro Cuando ya no pueda más, voy a salir a volar, voy a buscarte Y cuando te da, tu amor sincero, volverá a la luz de nuevo, a mi universo Tu amor es como un día que va en el tiempo, tu amor es un día que va en el cielo Y ese pergunto que trae al reviento, si me vas a marchar Cuando ya no pueda más, voy a salir a volar, voy a buscarte Y ese pergunto que te da, tu amor sincero, volverá a la luz de nuevo, a mi universo Tu amor es como un día que va en el tiempo, y con tu amor y no me va en el cielo Tu amor es como un día que va en el tiempo, tu amor es como un día que va en el tiempo Tu amor es como un día que va en el tiempo, tu amor es como un día que va en el tiempo Tu amor es como un día que va en el tiempo, tu amor es como un día que va en el tiempo Si te vas a marchar, llévate antes mi cuerpo Gracias 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 Thank you Gracias Thank you